Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de suelo, presteño en su Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale como... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, cordiales, para todos. Ocho y dos minutos. Bienvenidos a este día, jueves 5 de octubre. Hoy seguimos celebrando el mes de Guayaquil, la independencia de la libérrima ciudad de Guayaquil. Con mucha energía, con mucha fuerza, muy buena predisposición para ti, para ti, para ti y para ti. Buenos días. Ay, conmigo te haces el bravo, no, ya loco, así te hacía, te hacía. Hola, José Luis, amigos televidentes, muy buenos días, excelente jornada para todos ustedes, por supuesto. Ya estamos casi que viernes chiquitos, así que como mucha emoción, porque es el día jueves ya. Viernes chiquitos, y bueno, de ahí viene el sábado y el lunes ya son las fiestas de Guayaquil. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Festejando desde ya, aunque bueno, es un mes súper ajetreado, porque tú sabes que viene también el tema de las elecciones, pero nunca podemos dejar pasar por alto una fecha tan importante como las fiestas de Guayaquil, 203 años de independencia de nuestra querida ciudad. Bienvenidos sean todos a la noticia en la comunidad. Vamos a arrancar de inmediato con... Oigan, grabaciones también, grabaciones, sí. Estamos súper, ha sido una semana súper movida para nosotros, y bueno, también para la gente va a ser la próxima semana a full, a revestar. Y las recomendaciones del caso, ahora que hay mucho, se dinamiza más el comercio, la gente sale a hacer más compras, hay más fiestas, hay que estar siempre pelando el ojo, estar ahí atento para cualquier situación, cualquier complicación que se pueda dar y tratar de siempre, si vas a salir, acompañado, acompañado. Hay mucha gente que quiere disfrutar del desfile, quiere disfrutar justamente de todo lo que hay, los carros alegóricos, lo típico que se da siempre en las fiestas de Guayaquil, así que esperemos que lo hagan con mucha precaución, siempre acompañado como tú dices, y sobre todo creo yo, yo sé que a los niños les encanta ir al desfile, pero hay momentos, hay momentos para llevar a los niños y hay otros momentos en que no, porque hay demasiada aglomeración. Entonces, mucho ojo solo con eso. Bueno, y ahora sí vamos a arrancar con la información, porque les quiero comentar que la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada clausuró tres centros quirúrgicos y de cirugía estética en Guayaquil. Esto por irregularidades sanitarias, o sea, por incumplir todos los cálones normales para poder ejercer esa actividad. Veamos entonces. Vamos. Establecimientos que ofertaban cirugías estéticas fueron clausurados en Guayaquil, luego de verificar el estado de sus instalaciones, los equipos médicos y elementos farmacéuticos que utilizaban para operar. AXE se encontró, por ejemplo, jeringuillas con productos farmacológicos, sin etiquetas y herramientas de cocina usadas para ejecutar las cirugías estéticas. Es así que hemos identificado establecimientos que cuentan con una mala gestión de desechos, productos de tipo medicamento e insumos caducados, y se han identificado personal que no está habilitado realizando actividades que deberían hacerlo el personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la estabilidad de cada uno de los usuarios que acuden a estos establecimientos. Luego de las inspecciones de vigilancia y control ejecutadas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, procedieron a las clausuras de los tres negocios. Dos fueron como medida preventiva de protección y una como medida cautelar dentro de un procedimiento administrativo sancionador, informó Maite Morán. Bueno, hay un sinnúmero de... Estaba hablando con algunos profesionales acá, doctores, que vengan regularmente acá a Noticias de la Mañana, y hay un sinnúmero de establecimientos, de locales que no tienen los permisos de funcionamiento, ni todas las condiciones que se necesitan para poder hacer este tipo de intervención, de intervenciones quirúrgicas. Imagínate tú, mi querida Roselena, entonces ellos le llaman a veces doctoras piratas, le llaman, o estéticas piratas, porque no cumplen con toda la ordenanza que se quiere y que se requiere, y por eso después estamos lamentando en algunos casos las muertes de personas, mamás, hijas, hermanas, y tiene que estar siempre uno revisando, analizando minuciosamente dónde te vas a hacer, pues mi querida Roselena. No puede... Después te dicen, es que a casa me sale más barato, dice, y te deja la oreja por un lado. Lo barato sale caro. Lo típico que ahora hacen estos combos. Te hago lo de aquí, por ejemplo, hay mujeres, tú sabes que la mujer es vanidosa, entonces si se quiere poner, por ejemplo, más justo, le ponen también, por ejemplo, le aumentan los glúteos, le afinan la cintura, o sea, le hacen tres o cuatro o cinco por uno y a veces eso es de sumo riesgo, o sea, y a veces hasta se hacen operaciones de la nariz, o sea, toda una sola. Y hemos visto casos en que lamentablemente hay muertes precisamente por estos combos en oferta. Entonces lo que tiene que hacer es ir a donde un especialista, un cirujano, que esté definitivamente el título registrado en la Cenecit. Eso es primerito. Darse cuenta, eso es fácil, se mete por internet y se da cuenta si es o no verdaderamente un cirujano plástico. De ahí, obviamente, ir a una clínica que se vea que tiene todos los implementos acorde y que tenga toda la limpieza, ¿no? Porque todo tiene que estar en el pulcro, la asepsia. Y también, pues, definitivamente, en caso de que usted descubra que algún lugar es clandestino, llame y denuncie para que vayan antes de que alguien muera. O sea, porque eso es lo importante, José Luis, que vayan a hacer las inspecciones antes de, no después de que la persona ha muerto o queda herida. Total, yo estoy de acuerdo. Me dicen, bueno, te voy a regalar por Navidad, por cumpleaños, te voy a regalar aquí una lipoespultura y te puedes salir, te puedes ir al más allá, pues tú no sabes. Pero mira eso, totalmente ahí esos cortes, esos valsos ahí mezclados y todo. Y debe estar en condiciones totales y buenas precisamente para que puedan ejercer aquello. Y obviamente para que pueda hacer su tratamiento, para hacer su operación y su intervención de una manera correcta, como se debe. ¿Usted qué se hiciera? ¿Usted se quiere hacer algo? Sí me gustaría hacer algo. Por ejemplo, siempre he tenido yo tema aquí, que con la barriguita, cintura, afinarme, pero la verdad es que como que me da miedo. O sea, sí soy bien cobarde para eso. Bien cobarde para eso. Cobarde, ahí sí te puedo decir. O sea, porque hay gente que, no, aprovecha, tú lo puedes hacer. O sea, tantas oportunidades que he tenido para hacerme un millón de cirugías y la verdad, no, me da terror. A mí me dicen que me saquen los cachetes. Pero si me saco los cachetes se va mi sex appeal, se va mi sex appeal, pues no, ahí está. ¿Cómo se llama, cómo se llama? ¿Cachetomía? No, no es cachetomía. Ah, bichetomía, bichetomía. ¿Sabes qué? Yo tuve una amiga que se hizo la bichetomía y le quedó muy bien, pero hay otras personas que dicen que después como que se le cuelga aquí. ¿Cómo? ¿Qué se le cuelga? Aquí en la cara, los cachetes más se te cuelgan. La cachetoplastia, ¿debo hacer la cachetomía? Sí, imagínate él con los cachetes inflados, con los cachetes desinflados, nada que ver. Pero bueno, vamos a ver, ¿quieren que se haga José Luis Arevalo a la bichetomía o no? Escríbanos al 096 958 5650. Seguramente un cirujano va a querer, quiere ayudarte, hacerte el cambio extremo, ¿qué te parece? El cambio extremo, 8 y 9 de la mañana. Bueno, ¿para dónde nos vamos ahora? Ahora es el Salazar. Vámonos hacia donde se encuentra nuestro compañero Jorge Salazar. Jorge Salazar, quien está en Durán, muerte violenta. Ahí está, lo vemos. Hola, Jornito. Jorge, buenos días. Buenos días. Gusto saludarlos, ¿qué tal? Rosalena, José Luis y amables amigos, así es, he acudido a el cantón ferroviario. Porque justamente ayer, aproximadamente a la medianoche, ocurrió un nuevo ataque violento. Sicarios a bordo de vehículos dispararon contra un grupo de personas que se encontraban congregadas afuera de una casa conversando. Esto ocurrió en el centro de la urbe y la Policía Nacional ya investiga las motivaciones de este nuevo ataque. Que no fue el único hecho violento registrado acá, en la zona 8, pues en Guayaquil también. Al conductor de un vehículo lo hirieron de bala, porque aparentemente puso resistencia durante el robo de su vehículo, que finalmente se dio. Los detalles de ambos casos en el siguiente video. Una ráfaga de disparos alarmó a los habitantes de las calles Rosendo Avilés y Washington, en el barrio del Seguro, sur de Guayaquil. Al salir de sus casas, se percataron que un hombre corría para salvar su vida, mientras delincuentes disparaban contra él. Por lo que de inmediato llamaron al EQ911. A mí me alarmó, fue los tiros que salieron. No sabía de dónde salían. Hasta la cebra, ahí lo dispararon. Ahí el señor ya corrió y ahí se fueron para allá. Ocurrió cerca de la medianoche de este miércoles, en una zona donde constantemente son abandonadas víctimas de robos y secuestros exorcivos. En esta ocasión, se trataría de un taxista informal, a quien sus falsos pasajeros le robaron hasta los zapatos y se le llevaron el carro. A mí me ha tocado veces que he salido y me he encontrado con la persona que está ahí, sentada, llorando. ¿Y qué le pasó? Que me robaron, me dejaron sin nada. La policía, por su parte, inició las investigaciones del caso. Por otro lado, en el centro de Durán, sicarios a bordo de un vehículo dispararon a un grupo de personas que conversaba en los exteriores de una casa. Producto del ataque, un hombre identificado como Pío Sandiford. Perdió la vida, mientras que otro ciudadano quedó herido y fue llevado a un hospital. En realidad, me fui y como que algo me avisó. Dios me avisó que me vaya y al ratito, como a las 20 minutos me llaman hoy, o lo mataron a tal persona, a mi amigo. Un amigo lo mataron y al otro lo hirieron. Informó Jorge Salazar. La policía nacional está en movimiento, investiga ambos casos para dar con los responsables. En el caso de acá, de Durán, nos han informado que ya son aproximadamente 230 los crímenes que han ocurrido en lo que va del presente año. A pesar de que la policía nacional y las fuerzas armadas patrullan las calles y realizan operativos de control. Es el reporte de esta mañana. Más adelante con ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, mi querido Jorge, por tu informe. 8 y 13 de la mañana. Esto es, lamentablemente, un mal que se ha hecho repetitivo, consuetudinario, heridos, muertos y demás. No se puede transitar, no se puede prácticamente estar en muy altas horas de la noche. Bueno, en todo momento, en la mañana, tarde o noche. Es lo mismo, es lo mismo. Y vamos a seguir, lamentablemente, con estos hechos de Crónica Roja, porque cinco muertes violentas se registraron en dos hechos en Quevedo, provincia de Los Ríos. Veamos. El interior de este taller de reparación de aires acondicionados, ubicado en el sector Galoplaza de Quevedo, Los Ríos, fue el escenario donde una ráfaga de disparos terminó con la vida de tres personas. Dos murieron en el sitio, mientras que la tercera víctima falleció en el hospital de la localidad. Acudió un vehículo con varios ocupantes, desembarcan de ese vehículo e ingresan al lugar a realizar los disparos con armas cortas y armas largas. Minutos después, otros sicarios llegaron metros más adelante del primer ataque y dispararon, asesinando a dos personas. Un hombre de 50 años de edad y una mujer de 36. Ocurrió en un local de muebles. Las unidades de este momento están realizando su trabajo para tratar de establecer algún tema de vinculación y también establecer las causas y la motivación de los hechos. Además, se presume que en estos casos existan muertes colaterales. En el segundo ataque, un hombre de 47 años y una mujer de 71 resultaron heridos y fueron llevados hasta una casa de salud, mientras la policía investiga si ambos casos estarían relacionados, informó Martín Soto. ¿Cuánto lugar tiene que ver, por favor? Cinco, cinco, duro en el sol. ¿Qué le parece? O sea, la verdad, a mí me da mucha tristeza lo que está pasando. Sí, eso lo... Gracias, camabilidad en público. Es privado también que sea así. Bueno, le cuento, José Luis. La verdad es que yo estoy anonadada viendo tantos hechos violentos que... ¿A qué? Anonadada. Anonadada. Tengo demasiada tristeza en mi corazón. Estoy sorprendida, impávida de ver tanta situación crítica. O sea, todos los días tener que comentar estos hechos violentos que, la verdad, ya nos desgarran el corazón. Y yo creo que todos ya vivimos en una crisis de nervios total. O sea, en cualquier lado donde vamos, para mí, toda persona es sospechosa. Qué triste vivir así, ¿sabes? Que es horrible porque no puedo creer. O sea, que antes, cuando tú caminabas por la calle, por el centro de Guayaquil, vas tranquilo, así, sin ningún temor. Ahora no. Ahora ya tú crees que el motociclista que pasa al lado tuyo es un sicario. O crees que la persona que camina al lado tuyo te va a robar. O sea, ya no puedes estar tranquilo, ni siquiera manejando, ni siquiera en tu casa. O sea, cuando llegas a la casa, tú abres la puerta del carro y te metes a tu casa al vuelo, como se dice. O sea, todo rápido, porque tienes miedo de que algo malo te pase. Al vuelo, ¿cómo? ¿Cómo? Así, rápido. ¿Cómo? O sea, yo me bajo del carro rápido. Bueno, bueno, dale. Rápido, patitas, ¿para qué me tengo? Corre para allá. Y tú lo que dices es verdad, que es cierto. Algunos han optado también por tener estas puertas que se abren con un control remoto. Así, sí, claro. Es más rápido. Supuestamente, no es más rápido, pero igual hasta que vaya abriéndose, Dios mío, te da... Es una angustia, una desesperación y sigue, y sigue, y sigue. Pero, ¿sabes qué? Eso es mejor, creo. Y tú ya que... Igual. Exactamente. Porque, ¿sabes qué? Porque el otro tiene que abrir el canadro. Y eso de bajarte y todo... Pero no hay mucha gente que tenga o tenga la posibilidad de poner... Cuando voy al sur me pasa eso. A ver, cuente cuando vas. Cuando yo voy al sur me da terror cuando voy a visitar a mi mamá, por ejemplo. O sea, mi esposo se baja, abre la puerta... O sea, no por su mamá, sino por los delincuentes. Obvio, pero ya, pues entonces yo ando viendo a la izquierda, a la derecha, a todos lados, o sea, Dios mío, que no pase nada, así, con un nerviosismo total. O sea, ya ando viendo y él se baja. O sea, pero igual, o sea, yo pienso que si tú estás dentro del carro y con el control remoto, yo pienso que para mí es mejor. Porque igual ahí el conductor es el que maneja y puede tener una capacidad de reacción en ese rápido. Pero no tiene la gente la capacidad toda de ponerse uno de estos tampoco, de estas puertas. Son caras, pero tiene una máquina ahí que abre y cierra la puerta. Pero no solamente en la zona 8, como tú decías, es en todas partes, esta vez en Quevedo. Quevedo se ha convertido, porque es la tierra del Choclaján, Quevedo, que es rico. Y una ciudad que hay mucho comercio, hay mucho, mucho, mucho comercio. Y hay mucho negocio, ¿no? Donde puedas tú ir a invertir y toda la ciudad. Pero se ha convertido prácticamente en una tierra de nadie. Quevedo no se puede transitar, no puede estar tranquilo. Muchos amigos yo tengo en Quevedo que me dicen, hermano, yo me tengo que encerrar. Ya 3 de la tarde, 2 de la tarde tengo que cerrar mis negocios. Yo tengo que irme rápidamente a mi casa, porque no se puede. No puedo andar en las calles, no puedo estar. Y él no tiene... O sea, obviamente que el mayor porcentaje de las personas no están metidas en negocios truchos ni cosas negativas. Pero como ahora es el daño colateral, están cerca y lamentablemente justo por pecadores. O la gente que trabaja a media llave, ahí mismo va cerrando la puerta, va abriendo, va cerrando, va abriendo a cada rato. Es horrible también trabajar así. En el suburbio pasó. Pasó ahí en un lugar donde hubo un atentado. Ellos tenían que abrir la puerta, cerrar la puerta todo el tiempo, cuando antes todo el rato estaba abierto. Pero bueno, así se dan las cosas, así estamos. Se puede comer en un chola, fangores, que es 8 y 19 de la mañana. Vamos con esta información. Definitivamente siguen estos casos de Crónica Roja, porque cuatro ataques al estilo sicariato cobraron la vida de cuatro personas en los cantones de Manta y Montecristi, en la provincia de Manavilla. La primera víctima fue ejecutada en la vía pública mientras se estaba transitando. La segunda fue asesinada dentro de su vivienda. El último hecho fue nada más y nada menos que un doble crimen. Dos por un. Marta es loco, debe ser. ¿Cómo mueve? Bueno, pero ya. Miércoles loco. Miércoles loco. Veamos. Cuatro personas fueron asesinadas al estilo sicariato en dos cantones de la provincia de Manavilla. El primer caso ocurrió en Manta. Un comerciante fue abatido en la vía pública. El señor El Gato, que le dicen de repuesto El Gato, han venido siguiendo unos sacapintes y nos hace cobrar la vacuna, lo vacunaron y se lo llevaron. El hecho ocurrió en la avenida La Cultura. Al menos diez disparos le descargaron dos sicarios en motocicleta. Podemos determinar que la víctima responde a los nombres de Alfaro Sánchez Erick Eduardo, una persona que ha sido acribillada en este sector. Específicamente debemos determinar con las investigaciones qué fue lo que ocurrió. Según la policía, el fallecido tenía procesos judiciales. Aparentemente habría sido involucrado en un proceso legal por un secuestro. Y en este momento estamos realizando las cuestiones investigativas necesarias a fin de poder esclarecer este hecho de violencia que se presentó en la ciudad de Manta. El segundo caso ocurrió en la parroquia Lodio Alfaro. Dos personas resultaron heridas. Horas después, en la unidad proaño de Montecristi, Luis Menéndez fue asesinado frente a su familia. Al estar abierto la puerta, habían ingresado las personas que victiman al ciudadano de nombre Luis Javier M.C., de 44 años de edad, el mismo que tiene antecedentes por tráfico y listo de sustancias sujetas a fiscalización. Al cerrar la noche en Manta, en el barrio El Progreso, otras dos personas fueron ejecutadas en la vía pública. Sus familiares lo trasladaron hasta una casa de salud, donde minutos después confirmaron el deceso. Este ataque también dejó una persona herida. Ya estamos nosotros dando seguridad en esas casas de salud donde están, para evitar que sean victimados también estas personas. Con cámaras Eduardo García Dés en la provincia de Manerí, informó Wendy Delgado. ¿Y hasta cuándo, José Luis? ¿Hasta cuándo vamos a vivir esta situación de horror en nuestro país? Definitivamente esto es a diario. Estamos hablando de 5, 6, 7 muertes violentas todos los días. Por eso es que al menos en la zona 8 las cifras superan las 2.500, a nivel nacional casi el doble. Y solo en Durán más de 200. O sea, mira tú la situación de horror. Y en Manta, en la provincia de Manaví, ahí también el sicariato es casi a diario. La gente ya no sabe qué hacer y no confiamos, no confiamos en la justicia. Y mira, la una fue a vista y paciencia de todo el mundo, en la vía pública, uno de los asesinados. Y la otra fue en su casa, o sea, de library, ¿cómo le dicen? Delibre. 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 ¿No? Y la otra fue en su casa para robar. Entonces tumbaban la puerta y se metían y llevabanse todo con las familias que estaban adentro, con las personas que estaban adentro. Ahora van, hacen eso pero te asesinan. Sí, es muy lamentable, es muy lamentable. Ojalá algún día esta situación cambie. Pero mientras existe impunidad, no va a cambiar nunca. Gracias. Esperemos que así sea. Bueno, me dicen que vayamos con los avances. Gracias. ¡Más adelante señoras y señores! No se me quede dormido. Ahí estamos. Terrible. Avance uno, dice, madre de bebé, acusada por su padre en España, quiso cambiarse de sexo varias veces. Mírenle ahí, este angelito. Mientras tanto, el hombre enfrentaría una pena tan solo de 25 años de cárcel. Pero ese es irte al infierno, al averno, allá debes ir a la paila, desgraciado y feliz. Bueno, si alcanzo a ver, el otro avance, el próximo 7 de noviembre, los ecuatorianos podrán participar del servicio de visas de diversidad que ofrece el gobierno de Estados Unidos. La aplicación es gratuita, así que por favor, lotería de visas. Hay mucha gente que se quiere ir, tú sabes. Ya se está yendo, ya, ya, ya. ¡Se ha regresado, ya volvemos! Y también, más adelante, los comentarios de nuestros amigos televidentes al 096-958-5650. La preguntita que se lanzó al aire de José Luis. Se ha... 8 y 29 de la mañana hemos vuelto y con más aquí en la noticia en la comunidad. Momento de salir de estudios, mi querida Roselena Váscones. Hay un operativo policial y queremos saber cuáles son los resultados, si han podido decomisar a lo mejor algún armamento o detener a alguien. ¿Qué será? Vamos a ver, entonces está nuestra compañera Adriana Peralta que nos tiene información. Muy buenos días, Adriana, 9 y 29, contigo. ¿Qué tal, compañeros amables televidentes? Nosotros continuamos corroborando el trabajo de la Policía Nacional. Esta vez se desarrolla un operativo en determinado punto del sur de la ciudad de Guayaquil. Hasta el momento aquí no existen mayores novedades, pero sí hay excelentes resultados por parte de los uniformados que pertenecen a este distrito. Esto es el distrito de Esteros en días anteriores. Han decomisado armas de fuego, armas cortas, armas largas. También han detenido a más de 7 personas que al parecer al menos 5 de estas personas estaban o estarían planificando una muerte violenta, según la información que nos ha proporcionado la Policía Nacional. Aquí hay algunas personas que están a la espera de que abran las puertas de una dependencia del registro civil y ellos procedan a realizar justamente las diligencias. Y queremos conversar con la ciudadanía, conocer su perspectiva en medio de esta ola de inseguridad que vivimos los guayaquileños y el trabajo de la Policía en este caso. ¿Cuál es su opinión, caballero? Buenos días. Sobre la riqueza y eso me parece muy bien, porque así controlamos un poco la delincuencia por esta zona, la verdad. Diferentes puntos de la ciudad debería darse y en varios horarios. Sí, así en intervalos, más en el sur. Ahí está, cómo tienen que vivir prácticamente los ciudadanos, cada quien tomando sus medidas, pero también confiando y pidiéndole a la Policía Nacional que incremente su patrullaje y que no dejen de realizar estos operativos. Como bien les anticipaba, pues ya hay resultados, según nos mencionaba el subteniente. Estos resultados son importantes de dar a conocer a la ciudadanía. Sobre todo cuando usted me mencionaba que ya han detenido a presuntos implicados en muertes violentas o que estarían planificando sicariatos. Muy buenos días. Efectivamente, el operativo se va desarrollando con normalidad. Siempre estamos enfocándonos a los reportes que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Los reportes están enfocados a vehículos, motocicletas con similares características que normalmente están vinculadas en hechos delictivos que son utilizados para reincidir en el delito y considerar en sí las motocicletas. Es decir, que es un medio de transporte más habitual y utilizado por los delincuentes en este caso que cometen los hechos delictivos. Se quedan enfocados en robos, sicariatos y muertes planificadas. Como ustedes pueden constatar, también las personas están colaborando. En este caso, aquí el señor ya ha entregado sus documentos. Los van a revisar la camioneta, pero por el momento todo en orden. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana, pero ustedes tienen más noticias en estudios. Adelante, compañeros. Gracias, Adriana, por tu completo informe. Estábamos viendo justamente el operativo que hace la policía y que la gente también tiene que colaborar. Totalmente. Y no estoy en contra de los operativos, pero como ayer lo expusimos, subieron cuando hagan estos operativos, que nos hagan un medito y que arrojen cosas importantes, como por ejemplo positivas. Y no solo en la calle principal. Ustedes mismos van a hacer publicación, un videíto, y que están haciendo la cosa bien. Y vayan a donde las papas queman, a punta derecha, a donde las ladrilleras. A caminos secundarios, no solo en la vía principal. Digo, y ahí hagan todo el carteo, toda la revisión, todo lo que tienen que hacer para... Porque ustedes saben, y la mayoría de la gente, de las personas que viven en el sector, saben dónde están. Sí, sí, sí. Incluso para hacer los allanamientos también. Pero que también la ciudadanía colabore. Porque hemos visto casos en que cuando van a las viviendas, hay gente que sale defendiendo a los que los detienen, porque son del barrio, y eso tampoco está bien. Lamentablemente hay lugares que ni pueden entrar a la policía. Ese es otro. Ese es otro. Porque está tomado por los delincuentes. Pero bueno, vamos a continuar con ese tipo de temas, porque sicarios asesinaron a un agente municipal en Puerto Viejo, provincia de Manaví. El crimen ocurrió en una cancha de fútbol, y según relata, no el partido, sino los testigos, el ataque fue tan violento que uno de los asesinos se bajó del carro en que se movilizaba para rematar a la víctima. Fue increíble. Sí, fue cargolante. Sí, es que todo pasa aquí. Ya nada sorprende. ¡Pum, pum! El hombre terminaba de jugar fútbol cuando fue sorprendido por los sicarios. No tuvo tiempo para escapar, porque el ataque fue tan rápido y violento que inclusive los demás jugadores y espectadores optaron por lanzarse de una pendiente cercana a la cancha para salvar sus vidas. Unos sujetos que se movilizaban en un vehículo tipo Jeep color negro, del cual uno de ellos se baja y le propina dos disparos con un arma de fuego. Posterior a esto, un segundo participante también se baja del vehículo y le propina siete disparos más, causándole la muerte inmediatamente. La víctima fue identificada como Gustavo B. y se desempeñaba como agente municipal de Puerto Viejo. Por el momento, se investigan cuáles fueron las motivaciones para ser asesinado. Bueno, hasta el momento no tenemos ninguna información al respecto de algún tipo de amenaza, sin embargo, ya se están haciendo las diligencias pertinentes en este caso. Tras la respectiva recolección de indicios balísticos por parte del personal de criminalística, se procedió a ingresar el carro de medicina legal al terreno contiguo a las canchas y de esta forma levantar el cadáver para llevarlo a manta. Informó Erick Zambrano. Bueno, ya no se pueden ir a pelotear, como decimos en el argot popular, porque tú no sabes quién puede estar al lado, que sea uno de tus compañeros. Ni ir a un bingo, ni a esas piezas organizadas en la calle, peor. Pero los peloteos son chéveres, pues son parte importante, digo, para la gente, para distraerse, para ir a pelotear un día miércoles, un día jueves, y termina ahí en la tertulia con los panas y todo el asunto. Y ahora no se pueden ir a pelotear. Y eso pasó, no solo eso, José Luis, lo que pasó antes de ayer, que lamentablemente en el suburbio, si no me equivoco, fue en un parque de diversiones donde hay criaturas, hay niños, mataron a un hombre delante de su hija y delante de su esposa. Ahí, al ladito del juego infantil. Claro, pero acá está con los panas a sociabilizar. Han dicho, pero es científicamente comprobado, que las personas necesitan distraerse, ir a jugar un deporte, entretenerse, ir entre semanas con los amigos, conversar. Ya no se puede, hace tiempo que ya no se puede. Encerrar y hablar con la esposa. 8 y 36. La comunicación entre los... 8 y 36 de la mañana. Bueno, nos vamos. ¿Qué tenemos más adelante? Vamos. Atención. Ya regresamos en la noticia de la comunidad. Terrible, pero cierto. Madre de bebé abusada por su padre en España, quiso cambiar de sexo varias veces. Mientras tanto, el hombre enfrentaría la pena de 25 años de prisión. Nada más debería estar en el purgatorio este. Bueno, y también les comentamos, hasta el próximo 7 de noviembre, los ecuatorianos podrán participar del sorteo de visas de diversidad que ofrece el gobierno de Estados Unidos. La aplicación es totalmente gratis. Lotería de visas, aproveche y váyase de forma legal. ¡Vámonos con los videos! Hemos vuelto y acá, gracias a todos ustedes por enviarnos aquello, este asalto se produjo en Machala. Delincuentes armados asaltaron un local comercial, incluso agredieron a un empleado de lugar. Ahí está. ¿Dónde está la zona 8? Nada. Todo en Machala. Bueno, José Luis, lo que pasa es que lamentablemente esta gente no solo se conforma con asaltar, robar, sino que van maltratando, golpeando y a veces hasta lamentablemente hiriendo a alguien. Eso pasa. Hemos visto casos que incluso si pones resistencia te disparan. Y hasta si no pones resistencia, porque la delincuencia cada vez está más avesada. Mira tú, ahí van ingresando, siempre de lo típico se hacen pasar por clientes, luego cuando ya están ahí, diciendo que buscando algo, no de una, ya dicen aquí es el momento, ahora aprovecho y empiezo a robar, someten a la cajera, la gente trata de esconderse, pero ellos ya tienen la sartén por el mango, con el arma armada, imagínate, con el arma, perdón, con el arma armada, imagínate, con el arma, obviamente van a amedrentar y hacer asustar a toda la gente que está ahí. Y a plena luz del día, esto es en la tarde, me parece que es a las 3 y 41, sí, efectivamente, 3 y 41 de la tarde, en un lugar donde hay mucho tránsito, céntrico de Machala, pero ellos, como tú decías, a su momento no les importa absolutamente nada, si es de día, si es de madrugada, si es de noche, y la gente que transita por ahí, entonces ya van con despaspados, ¿no? Cínicamente, garepucamente, como diría coloquialmente, ha ido un abuso en el centro de la ciudad, es una cosa impresionante, estamos en tierra de nadie, ellos hacen y deshacen, no les importa nada, ¿qué pasaba? ¿hay alguna persona que quería protegerse o quería ahí salvaguardar? No se sabe si podía también terminar en balacera, es bastante, bastante compleja la situación, nadie hace nada, nadie hace nada, no tenemos ahorita quien nos ayude, quien nos ampare, y así estamos, hasta la policía la roban, imagínense, en 8.44 de la mañana. No, pues si hasta la policía los amenazan, piden la cabeza de los agentes policiales, acuérdate de lo que pasó en Nueva Proferina, 10.000 dólares por tres policías, ¿dónde se ha visto eso? Solo aquí. Bueno, vamos con esta información, ¿qué te parece? Vamos a indicar que en España se revelan más detalles del caso del hombre que fue arrestado por violar a su bebé, José Luis, de cinco meses. Claro que sí, grababa, tenía imágenes y las compartía por redes, además de ofrecerlas a otros abusadores. Los policías se encontraron en la vivienda de la pareja a la bebé, rodeada de estos, de esta gente, pues no, y heridas recientes de arañazos, decían, ¿no? Ellos, sí, ellos solían dejar a la niña al cuidado de la otra pareja, familiares o desconocidos. La madre de la bebé había iniciado ya en varias ocasiones los trámites para cambiar de sexo. ¿Qué te parece? El hombre enfrenta una pena de hasta 25 años de cárcel, mientras que ella fue puesta en libertad. Fue puesta en libertad, pero será investigada por posesión de pornografía, y ahí tú tienes más rato. Claro que sí. Yo digo, si se quiere cambiar de sexo, quiere hacerse perro, quiere hacerse perra, quiere lo que sea, hágalo, pero no joda la hija. Claro. No joda la hija, por favor, y no se alcahueta de lo que ha hecho de su padre. Ahí puede hacerse hombre, puede hacerse cucaracha, puede hacerse serpiente, hágalo lo que usted le dé la regalada gana, que no esté jodiendo a su propia hija. Bueno, y a mí me parece, me parece, que ya ahí el Estado debe intervenir. Si ella ya salió, no está detenida, pero el hombre sí, esta mujer no puede quedarse con la criatura, porque hizo semejante cosa al cagüetear al marido para que viole a la hija, y entonces, mira tú que él incluso ya había sido detenido por pornografía infantil, y salió en libertad. La policía ya le estaba igual investigando. Estoy esperando ya. Aquí está lo que le voy a decir en esta oportunidad, es que este malnacido, que le llaman o se llama Santiago, este monstruo que violaba a su bebé de meses, le ofrecía a otras personas para que mantuvieran sexo con ella, incluso hasta tríos, maldito. Tenía antecedentes por pornografía infantil. La madre de la niña en el tratamiento para cambiar de sexo está siendo investigada por guardar en su móvil los videos de la niña. O sea, también tenía hasta desgraciada los videos cuando la violaban a la menor, a su propia hija. La progenitora detenida estaba a punto de cambiarse de sexo cuando conoció a este maldito. Se sospecha que la dejó embarazada para impedirlo. Imagínate tú, la dejó embarazada para que no se cambie de sexo. O sea, este desgraciado la deja embarazada para... Sí, y entonces, pero discúlpame, o sea, fue peor la situación. ¡Torrible! Porque nace la criatura después de nueve meses de tenerla en el vientre. ¿Para qué? ¿Para que se encompinche con el marido para hacerle semejante maldad? Sí, señor. No es un gusto, pues. Mira, ayer lo que yo decía, yo no creo que era español, porque no lo veía en la cara de español, lo que hablaba contigo, pero no. Escucha. Si tú decías que no creía esperar. El sujeto de 25 años nació en Venezuela, pero se trasladó a España muy joven. ¿Y ella? Cuando era adolescente a Santiago, por llamarle un nombre, le echaron de su casa tras pegarle una paliza a su padre. O sea, ya te estás trastornado. Mal estudiante. Y empezó a ganarse la vida como camarero en restaurantes. Y lo botaron de ahí por relajoso. Espérese. Ahí es que está la historia. Tras emanciparse, salía por la plaza de España y el templo de Debot en busca de niños y adolescentes. Este desgraciado. Ay no, para la pornografía. Mantenía relaciones sexuales y hasta hace poco acumuló, acumulaba dos detenciones en el lapso de unos meses por compartir y distribuir pornografía infantil. Antes de violar a su propia hija ya había violado a otros menores. Ya, así es. Porque decían que supuestamente lo habían investigado por pornografía infantil, y netamente, ¿no? O sea, obviamente se veía que él dice que grababa, hacía los videos, pero no acusado directamente de violación. Pero entonces violación y pornografía infantil, los dos delitos. Lo peor es que tuvo dos detenciones, pero salió el desgraciado. En su móvil se han hallado al menos dos videos en los que él mismo se grabó violando a su bebé. Violándola. ¿Cómo se puede violar a una criatura de cinco meses? ¿Qué es que le pasa a este hombre? No puedo creerlo, o sea, ¿cómo no la destrozó? ¿Cómo no mató a esa criatura? ¡Por Dios! El apartamento donde se encontraban la madre, el padre y la menor estaban en pésimas condiciones de salubridad. En la vivienda encontraron también restos de droga. Ambos progenitores eran adictos. Y la niña se encontraba en un estado de total abandono. Hasta el punto de tener todo su cuerpo cubierto de arañazos. Ay, no puede ser. En septiembre del 2022, o sea, el año pasado, cuando la unidad de ciberdelincuencia y la policía de Estados Unidos identificaron a una persona en compañía de imágenes sobre explotación sexual a menores de corta edad. A través de diferentes redes sociales, Policía Nacional pudo investigar su entorno. Momento en que descubrieron que acababa de tener una hija con su pareja nacida en mayo del 2022. Lo que aceleró las pesquisas. Se metió la Ioni cuando los Estados Unidos... Claro, eso es lo que te digo, que ellos hacen la investigación. Y ahí entonces... Dan seguimiento, no como acá, pues. Se trataba de este hijo de su madre, de Santiago. Ya había sido detenido en el 2021 por compartir pornografía infantil. Dos veces no dicen que fue detenido. E incluso se le habían prohibido los accesos a cualquier red local. Los agentes solicitaron una entrada de registro en un piso del barrio de Lucero, en el Distrito de Latina, en Madrid. No solo descargaba este material pedófilo, sino que también lo difundía a terceros maldecidos. Tenía... ¿Por qué si quería hacer trío también? En dos teléfonos y un ordenador, un centenar de videos de menores de dos años con contenidos sexuales muy duros. ¿Y cuántos años le dieron ahora? A continuación... ¿25? Sí, 25 años. O sea, pero debe quedarse ahí de por vida este hombre. ¿Qué hace fuera en la calle para hacer daño a más criaturas? Que se quede por vida detenido. Él y la mujer, yo no sé qué hace libre, por favor, después de todo lo que ha pasado. Pena de muerte. Pena de muerte. Este no debería vivir, esa lengua que ve ahí, cortársela y metérsela, pero por donde más le entre. Así es, no puede ser que un energúmeno, un malnacido, esté conviviendo en sociedad y sea proclive que vea cualquier niño, cualquier... Porque este ya está trastornado mental. No, pues él y la mujer. Este no va a tener recuperación, no es que el derecho humano... ¿Tal para cuál? Hay que se va a recuperar, hay que un tratamiento psicológico. Este está totalmente tostado. Su salud mental está deteriorado. Este es un psicópata. Este es un psicópata. Dios mío, la verdad, sí, es un monstruo, porque una persona así no se puede llamar ser humano. Es mucho, pues. O sea, y esa mujer que la tuvo en su vientre durante nueve meses para que luego, a los cinco meses de nacida, permita que este hombre la viole y haga pornografía infantil con la hija. Y de paso, que este hombre ofrezca a la criatura para que hagan trío. No puede ser, o sea, ¿en qué país vivimos? Pues ya parece esto fin de mundo, de verdad, ya es que se acabe el mundo, mejor. Si vamos a seguir con gente así. Ni los extraterrestres nos quieren, porque si no, ya no se nos hubieran llevado hace rato, porque somos una raza estúpida como este imbécil. Porque hasta los animales, cuando nace su cachorro, su cría, los cría, los protege. Hasta los más, el tigre, el león, la perrita, la gatita, además, los protege. Así es. Los cubren en su seno. No, este maldito la viola, la otra la agupa, a que sigan violándola y que sigan grabándola. O sea, para eso tuvieron a la criatura, para eso la tuvieron, para comercializar con la hija. Dios mío, que le den, por favor, terapia a esa criatura. Yo no sé cómo va a quedar, si sabes que si se salvó, o sea, si está viva. Eso es de milagro, José Luis. Porque es una criatura en pleno proceso de desarrollo. Yo nunca había visto que habían abusado, o sea, al menos nunca había escuchado que habían abusado de una bebé de tan solo cinco meses de nacida, de días de nacida. O sea, nunca se había visto eso. Siempre había sido, se escuchaba incluso de acuerdo a las estadísticas, que es a partir de los dos años, que también me parece horrible, terrible, pero desde los dos años he escuchado. Pero jamás una bebé recién nacida. Pues bueno, esto lo hizo el propio padre, que no debería llamarse padre, de verdad. Hay gente que no merece ser ni padre ni madre de familia. No merece. Vamos, José Luis, con el avance, que ya me dio coraje. No se tiene un placer, yo casi fui el que... Bueno, más adelante, vámonos. Vámonos con la batería de visas. Hasta el próximo 7 de noviembre los ecuatorianos podrán participar del sorteo de visas de diversidad que ofrece el gobierno de los Estados Unidos. La aplicación es gratuita. Allá voy, chiquilí. Espérame, chiqui. Espérame, chiqui. Váyase de manera legal, eso sí, ¿ah? Sí, sí, sí. A la línea de visas me refiero, pues. Muy bien, 8 y 58 de la mañana, momento propicio para salir a estudios porque ya se viene también el tema de las enfermedades tropicales. Vamos entonces a ver y a conversar con Adriana Peralta, quien se encuentra en el hospital del IES de los Ceibos, ya con importante información, cómo está la situación del dengue. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Rosalena, José Luis, amables televidentes, así es. Y no solo que se viene José Luis, sino que ya se registra un aumento de casos de dengue, al menos es lo que confirman aquí en el hospital IES Ceibos. Para ello vamos a conversar con el doctor Ángel Díaz, médico epidemiólogo, y le consultamos. Doctor, ¿cuántos casos se registran aquí en esta unidad hospitalaria? ¿En qué porcentaje se han incrementado los casos de dengue? Bien, muy buenos días. En relación a la alerta emitida por el Ministerio de Salud Pública, pues en las últimas semanas hemos tenido un promedio de seis casos por semana. De estos, pues, de dos a tres son pacientes que acuden con dengue con signos de alarma. Hay una diferenciación, ¿no? De pronto para quienes desconocen, ahora se lo denomina de esa manera. Antes era lo que conocíamos como dengue clásico y hemorrágico, ahora es con signos de alarma y sin signos de alarma. Correcto. La nueva clasificación es dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma y dengue grave. ¿Entre qué edades? ¿Cuál es el rango etario de los pacientes? Tenemos un rango, pues, en la población pediátrica entre cinco a nueve años y también personas de 20 a 49 años. Muchos se preguntarán por qué si aquí, al menos en Guayaquil o en la mayoría de lugares de la provincia del Guayas, no se registran lluvias, ¿qué pasa? Porque aún así tenemos casos de dengue. Recordemos que somos un país tropical, pues, y el dengue es endémico en nuestro país. Y todos los años se han presentado casos de dengue en todos los meses. Pero, pues, hay que tomar en cuenta que con la temporada de lluvia, pues, esto aumenta su incidencia. Pero recordemos que igual se presentan todo el año. Todo el año tenemos que estar prevenidos, pues, de esta enfermedad. En otras provincias, inclusive ya para esta época del año, sí se han registrado lluvias. Efectivamente, en la parte norte del país, Esmeraldas, Manaví, pues, los casos de dengue se presentan con mayor incidencia. Doctor, ¿esto también daría cuenta de que las personas no están cuidando, que no existan criaderos de mosquitos? Muy importante tomar en cuenta eso, prevenir y educar a la población, que en sus casas, pues, eviten tener este criadero de mosquitos, donde se pueda acumular aguas, aguas emposadas, lluvia, de riego, pues, que esto puede tener criaderos de estos mosquitos. Bien, ¿y cuál es el tratamiento que han seguido estos pacientes? Bien, si son pacientes que no tienen signos de alarma, los podemos manejar ambulatoriamente, con hidratación, analgesia, para la fiebre. En el caso que presenta algún signo de alarma, ¿como cuál? Como dolor abdominal, sangrados, vómitos persistentes, pues, debe acudir inmediatamente a un centro médico, a un hospital, para que le den una atención, pues, ya de ingreso. Y si ya tenemos estos casos, sí enviar un mensaje, una alerta a la audiencia de que no se automedique. De pronto se pueden sentir mal y dicen, no, es gripe, no es tal cosa, y pueden entorpecer este procedimiento. Imagínense que se trate un caso de dengue. Bueno, efectivamente, hay que educar a la población, transmitir esto a toda la población, de no automedicarse, ya que esto puede complicar un cuadro de dengue, que normalmente se comporta como dengue sin signos de alarma, y que pueda evolucionar a un dengue con signos de alarma, y posteriormente a un dengue grave, y pues, con un desenlace fatal. Ahora, ¿qué recomendaciones puede usted compartir, doctor? Mantener nuestras casas, nuestros alrededores limpios, sin basura, sin acumular agua, no automedicarse, usar mosquiteros, repelente, evitar, pues, tener, si va a regar las plantas, donde se acumulen agua. Muchas personas en casa, pues, tienen estos recipientes, portamacetas, donde puede acumularse agua. Entonces, mantener todo esto limpio, si tienen floreros, limpiarlos constantemente. Correcto. Doctor, muchísimas gracias. Ahí está la información por parte del especialista, y nuevamente decirles a ustedes que no se automediquen. Ante cualquier síntoma, tienen que acudir donde un médico, y al tiempo que se deben reforzar estas limpiezas en diversos sectores de la ciudad de Guayaquil, para evitar la proliferación del dengue. Más adelante, también estaremos hablando sobre casos de enfermedades respiratorias, así que estén muy atentos. Ya volvemos. Ustedes tienen más en estudios. Gracias por tus recomendaciones, Adriana. Evitar el criadero de mosquitos. Hay gente que tiene maceteros, que les gusta tener plantitas, está perfecto, pero ya una vez que se muere la plantita, dejan el macetero ahí, le cae la lluvia, y empieza entonces ahí el criadero. Por eso, póngalo boca abajo. Las llantas, también, todas esas reservas que hay, esos reservores, perdón, para hablar con propiedad, donde la gente los tiene ahí apilados, y dice, ahí lo tengo ahí para cualquier cosa. Por favor, a depurar, porque ya viene, y bravo, lo que se acerca, que desde ya, ya no está diciendo, no está comentando nuestra compañera, ya existen casos de enfermedades. Esa es la realidad. A cuidarse, entonces, y ahora les vamos a comentar que hasta el próximo 7 de noviembre, 7 de noviembre, anoten la fecha, los ecuatorianos podrán participar del sorteo de visas de diversidad que ofrece el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos es de América. La aplicación es gratuita, o sea, gratuitation, y los resultados se conocerán en mayo del próximo año, hasta el 7 de noviembre. 7 de noviembre, y el mayo se entera si es el ganador. A continuación, anotación. Desde este 4 de octubre, los ecuatorianos podrán inscribirse en el sorteo de lotería de visas correspondiente al año 2025. Nuestro país fue considerado una vez más dentro del programa de visas de diversidad. Para esta nueva edición, el gobierno de los Estados Unidos puso a disposición 55 mil visas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 7 de noviembre, de acuerdo a un comunicado de la Embajada Norteamericana en Ecuador. La lotería busca diversificar la población de inmigrantes en los Estados Unidos, seleccionando aplicantes mayormente de países con un bajo índice de inmigración en los Estados Unidos, según el gobierno norteamericano. Entre los requisitos para participar en la lotería de visas, consta ser ciudadano de un país con bajo índice migratorio en los Estados Unidos, en este caso, Ecuador. Tener 12 años de educación primaria y secundaria, o su equivalente. Tener al menos dos años cumplidos de experiencia laboral dentro de los últimos cinco años en una ocupación elegible. Los interesados deberán enviar su formulario electrónico de postulación de visa de diversidad a través de la página dbprogram.state.gov. La Oficina de Asuntos Consulares aclara que no se aceptarán inscripciones incompletas o enviadas por otro medio. Después de enviar el formulario, usted verá una pantalla de confirmación con su nombre y un número de confirmación único. Este documento deberá imprimirlo. Los postulantes deben conservar la copia impresa, ya que sin esta información no tendrán acceso al sistema en línea para verificar el estado de su proceso. Desde el próximo 4 de mayo de 2024 podrán verificar el mismo. En este proceso, se puede participar por una sola vez y no afecta el estatus de un titular de visa de Estados Unidos. Tampoco influyen las decisiones sobre trámites de visa pendientes o por realizar. Informó Miguel Ángel Bedoya. Bueno, ¿sabes lo que salga aquí, José Luis, lo que la gente dice, ¿no? De que, a ver, si yo tengo la visa de turista, ¿verdad? Y en este momento se me ocurre aplicar para visa ya que me quede ahí a vivir, la lotería de visas. Migratoria. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si no me sale, si en mayo no soy la favorecida, eso quiere decir que entonces voy a perder mi visa de turista porque mi interés es quedarme en Estados Unidos. Esa pregunta que me parece tan importante, yo se la hice hace dos años justamente cuando hice una entrevista ahí en la Embajada de Estados Unidos y me explicaban que no, que no tiene nada que ver, que son totalmente procesos diferentes porque la gente participa, o sea, es una lotería de visas, o sea, la gente está participando y que no para nada, no tiene nada que ver porque a la gente igual, hay gente que solo le interesa irse de turista y que si en realidad le llega a salir para quedarse como legal, pues lo quiere hacer de esa manera, legal, y por eso aplica la lotería de visas, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que lo pueden hacer tranquilamente. Claro, no, yo te he preguntado eso también, es una buena pregunta, el asunto de, bueno, si quiero renovar mi visa de turismo, quiero, usted llaman algunas veces para que te presentes. Que por eso ya te van a fichar. Claro, oiga, pero usted ya se presentó para la lotería de visas para ya vivir y quedarse con trabajo allá, y entonces usted quiere renovar ahora el turismo, y si se queda... No, dice que no, que no, que no sirve porque eso es un proceso aparte, o sea, es una lotería de visas. Sí, sí, sí. Yo te estoy diciendo el momento de renovar la de turismo. No, no, por eso te digo. Te van a decir... No, no te van a poner el ojo, yo le pregunté eso. Eso es la pregunta. No, no te van a poner el ojo, eso es lo que a mí me explicaron, y eso es lo que les estaba comentando, que una cosa no tiene nada que ver con la otra, que no es que tú vas a decir, ahora entonces voy a estar atemorizada, y para no perder mi visa de turista, entonces no voy a aplicar. No, porque son dos procesos totalmente diferentes. Es más, si tú estás aplicando la lotería de visas, es porque lo quieres hacer de manera legal, si en realidad te interesa vivir en Estados Unidos, es porque lo quieres hacer de forma legal, y si no, sigues viajando como turista, como siempre lo has hecho. Yo sí creo, José Luis, que sí se puede. Sí, o sea, de que se puede, se puede. Porque yo pregunté, yo pregunté. Pero de que te pueden preguntar esto, oiga, y usted, ¿cómo se aplicó? ¿Por qué? Pero entonces, José Luis, entonces nadie va a participar en la lotería de visas. No, yo te estoy diciendo en el momento, esto es, primero son, hay tres requerimientos fundamentales, básicos, preponderantes y primordiales. El uno es que el país tenga un bajo índice migratorio. Yo no sabía, por ejemplo, yo pensaba que nosotros éramos altos. Y no lo somos. No, no somos. Es un bajo índice migratorio. Me imagino referente a otros países. Bueno, pero en los últimos meses esto está variando. Pero ahí está. Porque la gente se está yendo. No podemos porque, mira, ahí está, a ver, ser ciudadano de un país con bajo índice migratorio, o sea, Ecuador. Ecuador. Yo pensaba que éramos uno de los que más... Es que, acuérdate que las estadísticas también se sacan, por ejemplo, hasta el año pasado, y el próximo año seguramente vienen las nuevas estadísticas, y ahí sí va a salir elevado el porcentaje, porque ahora sí es verdad que muchísima gente se está yendo de manera ilegal por este tema de los vacunadores, por el tema de la inseguridad. Es lo que está pasando. Incluso ayer yo hice un reportaje, José Luis, que lo saqué aquí, que precisamente todos vieron, muchísima gente que se ha ido, gente, familias completas han migrado en busca... No, pues sí, yo saqué el reportaje. Dos familias ahí completitas. Esposo, esposa, los hijos, se fueron todos. Corta y regresamos. Sonia Maconza, por favor, ya estamos hartos de estos explosivos, todos los días Ciudad Gótica, queda corto, 9 y 9 de la mañana, ahí está en Maconza, explosivos en ese sector, y aquí tenemos, gracias a ustedes por los videos que nos están mostrando en esta oportunidad, que nos están enviando en esta oportunidad, donde tenemos acá prácticamente otro explosivo más. Ya no se puede, de verdad que es difícil, uno quiere, uno pretende, pero lamentablemente no puede uno estar tranquilo. Vamos a una pausa, regresamos con más aquí en la noticia en la comunidad. Ya venimos. 9 y 15 de la mañana, estamos de vuelta con más, los limones están por las nubes, y no es porque el árbol ha crecido mucho, no, están por las nubes por el precio, y para eso está nuestro compañero listo para que nos den indicaciones de cuánto está el limón, y que nos diga el lugar exacto, donde se encuentra, y qué es lo que se puede ahora, qué puede suplir al limón. Si está caro, debe haber una alternativa en el mercado. ¡Jorgito! ¡Buenos días! ¿Qué tal José Luis? Rosalena, llamales amigos, buenos días. Claro, está la lima, que ya se está vendiendo casi en todos los mercados y hasta en tiendas. Ustedes me creerían, si yo les digo que estoy ubicado en un mercado donde están dando 25 limones por un dólar. Me encuentro en el mercado Las Manuelas, en Durán, provincia de Guayas. Acá se fue, la amiga acá no le gusta hablar, tiene pánico escénico. Están vendiendo esta funda de limones, donde vienen 25 unidades, cuesta un dólar, claro, el limón es pequeño, no es tan grande, pero en comparación a otros centros abastos, lo vemos económico. Por acá también venden, así mismo en funda, el limón es más grande, obvio vienen menos. Buenos días, ¿cuántos limones vienen acá? Veinte, veinte. Veintiún limones, y son para mí, medianos. Veintiún limones por un dólar. Claro, he preguntado en otros casos, y los limones pequeños dan diez, quince por un dólar, los grandes seis y ocho por un dólar. Sí, pero, o sea, yo lo encuentro, yo lo encuentro económico igual, ¿de cuánto? ¿Vale? Igual está económico, digo, a pesar de que está encarecido. Sí, abajo un poquito. La gente también ahora pide lima como alternativa, ¿verdad? Sí, igual da jugo también. Es que está barato, ¿cuánto cuesta la lima? La lima, diez por un dólar le dan igual, diez o quince segundos, porque ese está baratísimo. Ah, la lima está barata, diez o quince por un dólar. La pregunta es si se podrá sazonar el encebollado con lima. No. No se puede el encebollado. No tiene sabor, y el otro es un poquito más caro, pero tiene sabor. Ah, caray, tampoco curtir, me imagino el pescadito, los jaliscos. Gracias. Dama, buenos días. Una consulta, papa, cebolla y tomate, ¿cómo está el precio? La cebolla, tomate y pimiento está el precio bajo. Económico. Más ahorita está subida la papa. La papa chola. La papa chola, a nosotros nos cuesta treinta y tres dólares el saco, y toca vender a treinta y cinco. Meses atrás costaba dieciocho dólares el saco. Siete, dieciocho, lo más caro, hasta veintiuno había. Anuncian que incluso el choclo se ha puesto caro. Sí, el choclo está caro, de diecisiete subió de una a treinta y dos dólares. Ya, el saco, viene el cien choclo. Más o menos, es pequeño, grande no, viene hasta setenta. Muchas gracias, ya escucharon lo que se mantiene caro, es el limón, el choclo, y la papa chola, aquí está. La papa chola cuesta para el cliente treinta y cinco centavos la libra. Antes costaba creo que veinte centavos veinticinco. Cebolla, tomate y pimiento, ya lo dijo la amiga, está económico. Tanto así, que hay pilos, hay pilos, acá está por ejemplo, que cuestan un dólar. Esto. Vienen tres cebollas, cuatro tomates, dos pimientos, por un dólar, ¿verdad? Listo. Y recuerden, acá en el mercado de las manuelas, veinticinco limones pequeños por un dólar. Veintiún limones medianos, también por un dólar. Así que pueden venir, están invitados, ¿verdad? Sí, así es, que vengan al mercado de las manuelas a comprar, acá está barato. Choclo, cuatro choclo, un dólar, no pague por allá a cincuenta centavos, que venden caro. Caramba, cuatro choclo por un dólar. O sea, este pilo cuesta un dólar. Sí, un dólar, y así pequeñas, cuatro, mira, así está cuatro un dólar. O sea, estos cuatro, estos cuatro cuestan un dólar. Sí. Ya, sepárenmelo. Más grandecito, cinco por dos dólares, hay de todos los precios. Sepárenme estos cuatro, que yo me los llevo, ya. Muchas gracias. Bueno, es entonces el reporte mercado Las Manuelas, en el centro de Durán. Vamos a un corte comercial, ya venimos con más noticias. Bueno, ¿qué es lo que sucede en Kenia? 100 estudiantes hospitalizados por una rara enfermedad. Otra más, muchachos, Dios mío. No pueden caminar, Ya no sabemos, están como unos zombis, o caminan como zombis. Pero, problemas en las articulaciones. Es, no se sabe exactamente si es en articulaciones, o si es el tema del, es el asunto del sistema nervioso, pero son 100 estudiantes que tienen este problema. ¿100? 100 estudiantes, sí, que han sido hospitalizados porque han tenido como convulsiones. Y le dan como tembladera. Convulsiones. Sí, pero, oye, pero está extraño eso, debería investigarse, ¿qué mismo es que ha pasado? Bueno, vamos con más información, vamos a nuestra realidad local, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, Adriana Peralta se encuentra en el hospital del IES de los Ceibos, acuérdense que ella estaba hablando sobre el tema de las enfermedades como el dengue, ahora pues está lo típico, las enfermedades invernales, ¿qué es lo que está pasando? ¿cuándo hay mucha gripe? Cuéntanos tú un poco más, buenos días. Las enfermedades respiratorias, así es, Roselena, por eso estamos ahora ya con la especialista, con la neumóloga, doctora Diana Chiluisa, le hemos robado unos minutos de su tiempo, y aquí tiene que ya continuar con las citas médicas. ¿Cuántos casos han aumentado, al menos aquí en el hospital IES Ceibos, en las últimas semanas, doctora, y qué tipo de enfermedades? Es verdad que hemos evidenciado un aumento en las infecciones respiratorias, sobre todo comparando con las del año previo, sin embargo, esto se debe sobre todo al tema del cambio de clima, las condiciones ambientales que estamos presentando ahora, y no solo aquí en Ecuador, sino en todo a nivel del sur, en Latinoamérica, debido al cambio climático, también se ha evidenciado que las enfermedades respiratorias, en comparación con las del año previo, si comparamos los meses de noviembre y diciembre, como que se ha adelantado un poco, ¿sí? Entonces, es verdad que en el mes de septiembre sí evidenciamos un aumento, pero sin embargo ahora se ha mantenido estacional. ¿Cuánto fue el aumento? El aumento correspondería en relación al año previo, sería en torno a un 15 a un 20% más. ¿Qué tipo de enfermedades? Sobre todo las enfermedades respiratorias de tipo viral, como son el adenovirus, la influenza, el virus incite al respiratorio, ¿sí? Esos son los principales virus que hemos visto que han aumentado en relación al año previo. ¿Más afectados entre qué edades? ¿Hombres, mujeres? Claro. Las más afectadas sobre todo son las edades extremas, ¿no es cierto? Los niños y las personas con edad avanzada. También en los pacientes inmunodeprimidos, como por ejemplo, los pacientes con obesidad, con diabetes mal controlada, con hipertensión de mal control, en pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, que se están dializando, también son pacientes con factores de riesgo. Ahora pasa mucho que escuchamos a personas que tienen una tos fea, si hablamos en un término coloquial, y no le prestan la debida atención, y dicen, bueno, ya se me va a pasar, yo me voy a medicar con lo que considero, y después esto regresa. ¿Esos cuadros se agravan si no se tratan de forma correcta? Claro. Nosotros debemos, es posible educar a toda la población que nos ven, que toda persona que tenga tos y flemas por más de 15 días, pues debe buscar atención médica, ¿sí? Sobre todo porque la tos no solamente puede ser por una infección respiratoria viral, también puede ser por una infección bacteriana, y sobre todo por también hay casos de tuberculosis, que hemos visto que han aumentado, también aquí en la ciudad de Guayaquil. Importante conocer eso, doctora, muchísimas gracias, y ahí está la información, tanto de los casos de dengue, como de las enfermedades respiratorias, para que ustedes en casa estén muy atentos. Voy con ustedes, compañeros. Gracias, y a cuidarse, no queda de otra, ya nosotros estamos creo que acostumbrados todos los años a las enfermedades tropicales, hay el dengue, enfermedades respiratorias y demás, hay que cuidarnos nosotros. Y el resfrío sobre todo, José Luis. Claro, claro. Lo que pasa es que salimos del aire acondicionado al sol, del sol al aire acondicionado, y eso también ocasiona pues enfermedades respiratorias. Eso nos hace bastante daño, tener las precauciones del caso también, y como dice el productor Marito Naranjo, el duerma con media. ¿Está bien para protegerse? Con media y con un gorrito. Bueno, eso no sabía, pero con media sí, sí está bien, me parece muy bien dormir con medias, arroparse hasta donde más pueda, si es posible apague el aire acondicionado. ¿Te duermes con media? A veces. Con guantes. Cuando hace demasiado frío, sí me pongo medias. Muy bien, perfecto. Bueno, nos vamos a Noticias de la Mañana enseguida, la mejor revista familiar e informativa para ustedes. Noticias de la Comunidad, la experiencia de informar, pensando siempre servirá.